Hola amigos, les habla Chess Voss y los quiero invitar a hacer un recorrido de lo que ha sido este primer año de vida del canal. Se me vienen a la mente muchos recuerdos, emociones diferentes y en este camino ustedes han sido muy importantes para mí. Han sido como esa especie de fuente inspiradora para que a uno se le ocurran cosas, para que uno vaya tratando de pensar de qué manera uno puede transmitir el ajedrez de manera más entretenida. Quisiera también aprovechar esta ocasión para agradecer principalmente a mi familia, a mi esposa que siempre me está acompañando con la cámara donde voy. Ella es uno de mis principales pilares para que yo pueda seguir haciendo esta labor. Y también quisiera agradecer a mis amigos que siempre me están apoyando con buenos comentarios, con entusiasmo y que también se hacen partícipes en cada una de las actividades que se nos ocurren. Y como pasa el tiempo, ya tenemos casi 50 videos en el canal y esperamos este año producir muchas más ideas para que ustedes vayan disfrutando el ajedrez de una manera diferente. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!